Hola, Edukivotos. Soy Pomponio y hoy exploraremos las complejidades culturales de hacer trampa en la escuela. Como problema epistemológico, en este orden de ideas, reflexionemos que, en el ámbito educativo, la sombra. De la deshonestidad académica, se cierne sobre las aulas, ensombreciendo el proceso de aprendizaje y erosionando la confianza en el sistema. Hacer trampa en el estudio, una práctica lamentablemente extendida, no solo representa un problema ético y moral individual, sino que también tiene profundas repercusiones epistemológicas con consecuencias tangibles en el mercado laboral. El engaño del conocimiento, hacer trampa en el estudio, desafía la esencia misma del conocimiento, distorsionando la representación de las habilidades y capacidades del individuo. Cuando un estudiante obtiene calificaciones o títulos a través de medios fraudulentos, se presenta ante el mundo con una falsa imagen de sus competencias, creando una disonancia entre su aparente. Nivel de conocimiento y su realidad. Las repercusiones en el mercado laboral. Esta disonancia epistemológica tiene repercusiones directas en el mercado laboral. Un empleado que ha hecho trampa en sus estudios puede no poseer las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar correctamente su trabajo, generando frustración, estrés y un bajo. Rendimiento laboral. Consecuencias para el individuo. Falta de preparación. La falta de preparación real puede llevar a la incapacidad de cumplir con las expectativas del puesto de trabajo, afectando negativamente él. Desarrollo profesional y la reputación del individuo. Daños a la reputación. La revelación de la deshonestidad académica puede manchar la reputación del empleado, dificultándole encontrar nuevas oportunidades laborales en el futuro. Consecuencias para la empresa. Mala contratación. Contratar a un empleado que ha hecho trampa representa una mala inversión para la empresa, ya que no solo puede no cumplir con las expectativas del puesto, sino que también puede poner en riesgo la seguridad y la reputación de la organización. Disminución de la productividad. El bajo rendimiento de un empleado que ha hecho trampa puede afectar negativamente la productividad del equipo y la empresa en general. Daños a la cultura organizacional. La presencia de empleados que hacen trampa puede erosionar la confianza y la cultura de honestidad dentro de la empresa. Abordando el problema desde la epistemología. Desde la epistemología podemos explorar diferentes enfoques para abordar el problema de hacer trampa en el estudio en el mercado laboral. Promover una. Educación de calidad. Fomentar un sistema educativo que valore el aprendizaje genuino y la honestidad académica es fundamental para prevenir que los estudiantes recurran a prácticas fraudulentas. Establecer mecanismos de verificación de credenciales. Las empresas deben implementar mecanismos para verificar la autenticidad de las credenciales de los candidatos a empleo, como la solicitud de. Referencias académicas o la realización de pruebas de conocimiento. Fomentar una cultura de honestidad en el trabajo. Las empresas deben crear un ambiente laboral donde la honestidad y la ética sean valores fundamentales promoviendo la denuncia de prácticas. Fraudulentas y recompensando la integridad de los empleados. Hacer trampa en el estudio no es solo un problema individual, sino que también tiene repercusiones epistemológicas y económicas en el mercado laboral. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral que involucre a la academia, las empresas y la sociedad en general, buscando promover una cultura de honestidad y un sistema educativo que valore el aprendizaje genuino como base para el desarrollo profesional y el éxito laboral. Solo al comprender las profundas repercusiones epistemológicas de la deshonestidad académica, podremos construir un sistema educativo y un mercado laboral donde el conocimiento y las habilidades sean. Representaciones genuinas del potencial de cada individuo. Gracias por unirse a Eduquivotos donde desentrañamos las capas culturales. No olviden suscribirse para más exploraciones filosóficas y culturales. Hasta la próxima Eduquivotos.